bueno lo que hay en la habitación o como están las habitaciones en este caso del reeling podemos ver aquí está la puerta se abre con una tarjeta que se ven en recepción aquí está un closet donde está una plancha un burro de plancha ganchos se da frío allá arriba y un cobertor si la temperatura está 24 grados dice tenemos un reflejo aquí frío bar un vaso, una guilera el baño aquí en el baño pues tenemos toallas dos botellas de agua, más toallas, champú, jabón toalla más jabón, esto es un champú, un enjuague y una crema para más toallas este es el baño está muy bien estas son las camas como pueden ver una silla con tipo escritorio, la tele aquí yo estoy en el piso número 8 así es que esto es lo que hay aquí o esto es lo que es un cuarto de este hotel realing o tal cual ruin